Muchísimas gracias David, muchísimas gracias por tus cariñosas palabras. Para mí verdaderamente hoy es un auténtico placer ya solamente el hecho de poder encontraros a los que habéis decidido acercaros aquí a IFEMA físicamente y personalmente. Para mí es un momento que de verdad después de los tiempos vividos me causa una especial satisfacción y un sentimiento de emoción. Quiero por supuesto agradecer a IFEMA la invitación a participar en este acto tan relevante para el sector y tan relevante para una industria tan importante como es la industria de proveedores de automoción a la que representa Sernauto. Y que sin duda a través de las plataformas feriales y de la colaboración de Sernauto con IFEMA nos permite acercar las últimas novedades que los fabricantes estamos trabajando constantemente. Como bien sabéis en un reto país que nos hemos marcado como es la electrificación, la movilidad sostenible, la evolución futura del vehículo. Aspirando a buscar al coche autónomo, ese coche que convive con nuestras ciudades y con nuestro entorno de una forma respetuosa e intentando alcanzar la descarbonización total. Me gustaría antes de empezar y debido a que es ese momento de encuentro que al menos con la prensa especializada hacía tiempo que no podíamos realizar por la pandemia, tener un pequeño recuerdo en nombre de todos, en nombre de toda la familia que convivimos sectorialmente en IFEMA, por todos aquellos que durante estos momentos de la pandemia han perdido en los peores de los casos a un familiar querido, incluso nosotros hemos perdido a gente querida del sector, va para ellos un grandísimo recuerdo, así como una fuerza especial de energía desde aquí a aquellos que en estos momentos lo están pasando y que están luchando para salir adelante y nosotros deseamos tenerlos lo más pronto posible otra vez entre nosotros. Estoy seguro que alcanzarán ese cariño y afecto. También, como decía, es un orgullo para mí representar como presidente de la Comisión de Recambios a una industria sólida, innovadora y competitiva. Es un orgullo de nuestro país, formada por más de mil empresas que producen componentes, sistemas y tecnologías para todos los fabricantes de vehículos del mundo, así como para el mercado de recambios. Generamos en España, como sabéis, más de 340.000 empleos directos e indirectos y llegamos a más de 170 países y somos responsables del 75% del valor final del vehículo. Muchas de nuestras empresas son ejemplo de las señas de identidad del Made in Spain y la marca España. Un sector, el de la automoción, que representa nada más y nada menos que el 10% del Producto Interior Bruto, con una enorme contribución a la economía y sociedad española. La presentación ayer del PERTE de automoción demuestra el compromiso mutuo entre la Administración y las empresas de automoción para impulsar la competitividad de nuestra industria, lo que permitirá dar un mensaje positivo y seguir atrayendo inmersiones nuevas, proyectos nuevos y nuevas adjudicaciones de modelos a nuestras plantas que sin duda serán un gran generador de riqueza y de crecimiento en los territorios. La posventa, sin duda, también se enfrenta a múltiples retos y también forma un protagonismo dentro de esta industria. Y debemos aprovechar la llegada, sin duda, de estos fondos europeos para acelerar los procesos de transformación en los que estamos sumergidos. La posventa se está preparando, como decía, a nuevos retos y a nuevos requerimientos por parte del consumidor. Desde mi punto de vista, la conectividad será un elemento crítico y en Sernauto estamos muy atentos a todo lo que pueda evolucionarse a ese respecto, tanto del vehículo a vehículo como del vehículo con la infraestructura, como también del vehículo con su conductor y tenemos que ser capaces de aprovechar la ingente cantidad de datos que se van a generar para crear nuevas oportunidades de negocio. La digitalización es una realidad en nuestro presente. El 2020, la facturación del sector alcanzó 30.200 millones de euros, un 15,7 menos que en el 2019, y el alto grado de internacionalización de los proveedores de automoción ha sido clave para poder amortiguar parte de este impacto. Nuestras previsiones, las que estamos trabajando en el año 2021, del mercado de la posventa, muestran un optimismo moderado y si todo va como estamos viviendo, a finales del 2021 estoy seguro que podremos recuperar los niveles del 2019. Quiero recordar, aprovechando esa capacidad de fortaleza de nuestro sector, que conseguir en el 2021 alcanzar las cifras del 2019 vuelve a demostrar la capacitación de músculo, de adaptación a los cambios y de resistencia que tiene nuestro sector una vez más. Y que una vez más a mí me hace sentirme especialmente orgulloso, recordando que en el 2009 y en el 2011, que fueron años donde estuvimos inmersos en la pasada crisis profunda económica de nuestro país, seguimos celebrando los eventos de MotorTech con gran éxito tanto en los años 2009 y 2011. Estoy convencido que en el 2022 volveremos a representar esa tendencia positiva de evolución dentro de nuestro sector, demostrando una vez más esa capacidad de resiliencia y de fortaleza. Tenemos que seguir poniendo en valor, sin duda, desde Sernauto, el Made in Spain. El Made in Spain de una industria potente de automoción. Y MotorTech, como no puede ser de otra manera, representa nuestro mejor escaparate. Para demostrar la capacidad que tenemos de evolucionar tecnológicamente, la capacidad que tenemos de mejorar nuestros procesos y de adaptarlos a esa industria moderna, a ese futuro de automóvil moderno. Sin duda, no va a ser una encomienda fácil. Tenemos una compleja cadena de suministro, en la que cada eslabón aporta innovación, calidad y valor añadido al producto final. Nosotros en la posventa tenemos una cadena de valor integrada por fabricantes de recambios, concesionarios, distribuidores y talleres de reparación, en la que la estrecha colaboración e intenso trabajo que hacemos hace que nuestro taller de reparación pueda ofrecer al usuario final esa mejor oferta cualificada tanto en reparación como en calidad de componentes para hacerlo a un precio también competitivo. Y esto no sería posible si no fuera por lo que representamos las cuatro asociaciones que estamos aquí, Sernauto, Ancera, Conepa, etc. La excelente colaboración que tenemos entre nosotros, el continuo espíritu de equipo y el continuo espíritu de luchar por un sector que todos tenemos en nuestro corazón. Hemos celebrado anteriormente, como ha dicho David, la primera reunión del comité organizador de esta edición 2022, en la que os puedo transmitir que lo que ha destacado dentro de la sala era la ilusión, las ganas y el espíritu de lucha constante. Estamos seguros de que tenemos el mejor continente, que son las instalaciones DIFEMA. Estamos seguros que vamos a construir juntos el mejor contenido para que una vez más sea una fedia, un evento envidiado y envidiable. Trabajaremos intensamente para conseguir que las visitas profesionales vuelvan, como hemos hecho de edición en edición, a intentar batir récords. Que el sector esté plenamente representado, que verdaderamente fluyan por nuestros pasillos profesionales del sector, visitantes, estudiantes, todos aquellos que ven en este mundo de la automoción un futuro importante. Y, cómo no, con una herramienta muy nueva que ha presentado David y que para nosotros se va a convertir en un elemento de futuro fundamental, que es la digitalización. Esa herramienta de LifeConnect que pretendemos que se convierta en un valor añadido que van a recibir todos los expositores presentes en el certamen. Herramienta que pretendemos que siga viva, que no solamente se mantenga como una herramienta durante el certamen, y que mantenga un hilo conductor de unión entre lo que sería el evento del 2022 y los elementos futuros que tendremos. Sin duda, el reto para todos es apasionante. Para nosotros va a ser la fecha de volver a recordar esos tiempos que vivimos de antes de la pandemia, donde muchos sueños se realizaron y donde muchas empresas vieron materializadas sus éxitos. Estoy convencido que la gran familia del sector de automoción, una vez juntos, puesto que tenemos claro que unidos somos más fuertes, vamos a demostrar que queda mucho futuro por delante, mucho futuro por luchar y un gran futuro exitoso. Muchísimas gracias a todos. Vamos a Motortec, vamos a por el 22. Gracias. Gracias.